Hay historias de amor que comienzan y hay otras que se acaban como una que tuvo a Ana Morgade hace un tiempo. Con el nombre al que os he prometido que íbamos a tener en el plató, os lo presento ya, forma parte de Con el culo al aire. Tercera temporada, hoy estreno por la noche en Antena 3, bienvenido Raúl Fernández. El exnovio, el exnovio, luego te preguntaré por eso Raúl. ¿Vale? Porque ahora quiero aprovechar que te tenemos para que nos hables así en general de esta nueva temporada de Con el culo al aire. Esta noche la hora es a las 10 y media, se estrena esa tercera temporada. Se incorporan John Barrera y también nuestra querida Ana Morgade. Así que vamos a volver a disfrutar de esta serie coral con esos protagonistas que como sabéis viven en un camping. Algo que nos puedas contar de esta tercera temporada. Raúl. Yo puedo contar un montón de cosas, yo vengo todos los días. Mira, voy a aprovechar para hacerte una pregunta, ya que estoy. Raúl, ¿es cierto que en esta temporada te besas apasionadamente con una espectacular actriz, que en cualquier momento podría presentar los Goya, los Oscar, lo que le pongan, incluso ganarlos, mientras lo está presentando? Sí, claro, con María León, pero con María León me beso esta temporada que viene y las anteriores también me he besado muchas veces. Mira, ya caerás, ya caerás. He tenido la suerte de besarme con ella. Ya caerás, ya caerás. Ya caeré. ¿Quieres que te adelante algo? No, no, si yo ya lo sé todo, pero adelanto un poco a España. Cuéntame, ¿quién soy? Cuéntame, ¿cómo es esto? La serie va a seguir, pues hombre, la misma línea, tenemos las incorporaciones nuevas, como habéis dicho, la misma línea de tocando temas de actualidad y a propósito de ellas, pues tomar un poco de sentido del humor con toda esta vorágine que nos rodea, ¿no? Oye, este rollito que os traéis aquí, este rollito que os traéis aquí, porque Ana hace de mala un poco en esta tercera temporada, es la ex de Raúl Fernández y se mete, se interpone entre la relación que tiene con María León. Sí. Y ella es Begoña, psicóloga adentro y fuera de la consulta. Ay, hijo Angelito, qué miedo, le has tenido siempre a mi profesión. Yo soy doctora, una carrera de curar, de verdad. Yo soy una mujer interesante y mido más de un metro cincuenta. ¿Qué? Mamá, te acabas de llamar en Ana. Que me ha dicho Chema que ha venido la ex de Ángel y que está tú buena. Resultó no. Vamos, que esa de un tetazo te manda pa' Córdoba y adelanta a Salave, ¿no? ¿Qué? ¿Se lo has dicho? ¿El qué? Que quiere tener un hijo contigo. ¿Qué? A ver si viene a recuperarle. ¿Que tu madre está embarazada? ¿Y de quién? De mi padre. ¿Podrías soltar el cuchillo un segundito? Bueno, 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 bueno. Vamos a detenernos en una cosa que hemos visto ahí. Es obligada esta pregunta, querido Raúl. ¿Cómo besa a Ana Morgade? Hombre, esto es como los magos. Es como preguntarle el truco a un mago. Esto se queda ahí. O sea, que mal, ¿no? O sea, que mal, ¿no? Se queda aquí loco. Que mal, y que bueno. Pero, hombre, por Dios, besa maravillosamente. Tú no te preocupes, que no nos van a obligar a besarnos, que esto... Mejor pregúntale a ella cómo lo beso yo. Aquí no nos besamos. ¿Qué tal ves a Raúl? Pues también cómo actúa, fíjate. Así que su novia tiene mucha suerte. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué buen rollo. Y yo tengo una dudilla. ¿Tú nos puedes contar así un poquito qué le va a pasar a tu personaje? ¿Cómo es? ¿Cómo evoluciona esas cosas? Mi personaje se va a ver totalmente vulnerable porque ya va a llegar, como muy bien ha dicho, viene a jugar el papel de la mala porque tiene una extraña y oscura intención que no vamos a desvelar. No, la vamos a desvelar. Y entonces eso a Ángel le va a tambalear muchísimo y va a estar en un brete importante porque, claro, él quiere mantener su relación con Sandra, pero también vamos a ver, con el paso del tiempo, que Ángel en el fondo también esconde su sensibilidad con su mujer. ¿Sabes lo que me gusta a mí de esta serie, Raúl? Para mí lo mejor de esta serie es que a veces hace una hora su título y los protagonistas pues así acaban con el culo al aire. Vamos a ver uno al azar, uno de los actores. El tuyo, Raúl. Vamos a verlo. ¿El mío? No lo hace roma. Me dicen que si te desnuda te huelen, pero no te hacen nada. ¿Y el que lo dice está vivo o es una leyenda urbana? Sí, es fijo. Toma. La llave. No, no corra. No te pongas nervioso, que lo noten y te muerden. ¡Aquí, por tu madre! ¡Qué frío, ¿no? ¿Algo que decir? Sí. Tengo algo que decir, sí, lo confirmo, es mi culo. Se ha llevado el aplauso. ¿Te sientes orgulloso de él? Eso mejor que lo digan... Que lo diga el público. Sí, te ha aplaudido. Aplausos yo para tu culiño. Habría aplausos, ¿no?